¿Qué tal amigos de los Bikers A&A? Pues ya tenemos aquí el video continuación de la DS-150 Con este video pues vamos a continuar lo que es el proceso eléctrico La parte del por qué pues no tenemos nada de luces, etc. Ok, entonces pues bueno, acompáñenos para ver cuáles o qué son los datos que tenemos que checar en nuestra moto Cuando ya no tiene o cuando no tenemos luces Y pues bueno, vamos a continuar Pues bien, primero que nada familia pues agradecerle a todos los que han estado con nosotros en estos videos Sabemos que de repente nos desaparecemos una semana, de repente ya metemos 5 videos de trancazo Pero bueno, aquí estamos dándole duro al trabajo, ya saben ahorita en la temporada de lluvias pues es complicado Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que checar? Primero pues tenemos que ver visualmente hacer pruebas con nuestros motores Ok, en este caso pues voy aquí, abro la marcha y tenemos que ver cuáles son los botones Ok, aquí pues son apagados, luces y altas, cuartos y altas Y en nuestra moto pues no se prende nada Checamos altas, bajas, sigue sin prender la moto O sea, prendemos altas y bajas no prende Claxon no hay Intermitentes Si escuchamos Ahí está sonando pero no tenemos ni intermitentes aquí, ni intermitentes en nuestra motocicleta Altas no tenemos Direccionales pues tampoco tenemos, nuestro botón no sirve Y pues la última es la marcha Que la marcha ya vimos que si sirve, ahorita tenemos la bujía desconectada Pero bueno, entonces aquí esto es lo que tenemos, no tenemos visto nuestro control Ok, posteriormente vamos a destapar lo que es nuestra tapa Vamos a quitarla, en este caso pues yo ya la quité Y continuamos con esta parte Aquí repito, perdón, ya quitamos esta parte Y lo primero que nos dimos cuenta cuando la quitamos fue lo siguiente De entrada estos cables están lo que le sigue de pues ya mordidos Ya el arnés ya está deshecho, súper lastimadísimo Ya no sirve este arnés Y veamos el botón que está igual Realmente pues nuestro botón ya está deshecho en esta parte El botón del claxon pues está aquí Ya lo conectamos, dijimos bueno pues a lo mejor y conectándolo bien, bien, bien Y haciendo conexión pues prende pero tampoco tenemos claxon Ok, entonces pues aquí los cables tienen este estado y todo eso Ok, ahora tenemos que checar que tengamos batería Esto como lo vamos a hacer Sencillo, vamos a colocar nuestra lámpara de prueba con negativo o con positivo no hay problema Y vamos a colocar aquí Si nuestra lámpara de prueba se prende Esto quiere decir que si estamos teniendo corriente en nuestra batería Y que si se está energizando Ahora, vamos a ver, aquí vamos a checar primero que nada las líneas de entrada de las luces Entonces una de estas, de todas estas líneas debe de tener corriente Ok, que en este caso vamos a checarla Ahí está entrando corriente Aquí no entra corriente Obviamente pues en el tercero no tenemos pin Aquí no entra corriente No entra corriente Y si entra corriente Entonces estamos teniendo dos líneas de corriente Una y dos Esto quiere decir que si está energizando O sea que el problema puede ser el botón Ok, de igual manera pues vamos a checar todos los arneses Lo que son las, las, este, el claxon por ejemplo Estas son dos tierras, ok En este caso una debe de estar interrumpida para que pueda prender Ok, en este caso pues no tenemos Vamos a checar que no haya corriente Y efectivamente no tenemos corriente Ahora que es lo que vamos a hacer Para checar el claxon vamos a cambiar Al positivo Vamos a cambiar al positivo Y vamos a checar nuestro claxon, ok Y aquí pues si nos damos cuenta Tenemos, no tenemos continuidad Y de este lado tampoco Esto quiere decir, ojo Que no estamos teniendo continuidad en el claxon Y por eso nuestro claxon no suena, ok Entonces pues vamos a tener que checar la instalación Hasta ahí adentro Y así nos vamos a ir con las luces Con las altas y con las bajas, ok Entonces primero, lo primero tenemos que checar Pues aquí nuestro botón Este, para ver el por qué no estamos teniendo luces Entonces vamos a conseguir Ahorita tenemos ahí un botón Lo vamos a buscar Se lo vamos a poner A ver que Pancho nos hace Ok familia, bueno Aquí ya estamos desarmando Porque dijimos vamos a indagar un poquito más Y vean con qué nos encontramos de entrada Este es el cable del arnés principal Ahora sí que la moto ya Ahí la amarraron con chinchos Con chinchos Y pues este es el detalle, vale Aquí pues la moto está toda mordida Ahorita voy a checar que los cables prendan Realmente estén prendiendo Esto como se hace El verde se conecta a la tierra Y el azul son las altas Y el blanco son las bajas Así siempre va a funcionar Este es el código de color En los faros de la moto Repito Verde tierra Blanco luces Y azul altas Ok ahorita vamos a checar la continuidad Eso se puede conectar directo a la batería No le pasa nada Esa es una Pero vean Tlaxon de entrada no tenemos Porque está Cortadísimos los cables Ok de ahí en fuera Pues todo el arnés está Pues quemado La verdad es que si está muy Muy feo este arnés Y pues bueno Aquí el detalle Que es complicado O genera un costo mayor Digo nosotros pensábamos Que va a ser nada más Reconectar algunos cables Que algún cablecillo roto Pero todo este cablerío Vean Ya está echado a perder Ya está podrido Entonces para esto Si se tiene que volver a Se tiene que comprar Cable nuevo O en su defecto Reutilizarlo Vean por ejemplo Aquí va a generar un cortote Porque trae Los cables pelones Y todo esto Se tiene que rehacer Los botones Igual se tienen que Que comprar Entonces pues esto Genera un costo más grande Al cliente De todas maneras Ahorita vamos a Informarle Que es lo que se puede hacer Y pues bueno Vamos a echarle ganitas Para que este eléctrico Quede al 100 Ok familia Pues bueno Aquí como lo estamos Checando Repito Estamos conectando El negativo Nuestra lámpara de prueba Pues también puede servir Como extensión Lo estamos conectando A la tierra Y vamos a checar La continuidad Y esto es importante O lo que van a ver A continuación Es importante Para que identifiquen Si su foco ya está fundido Y tienen que reemplazarlo Por uno nuevo Ok en este caso Vamos a poner la cámara Aquí Creo que ahí se alcanza A ver bien La lámpara de prueba Y colocando Haciendo continuidad Aquí En nuestros cables Si alcanzan a ver Lo que se está prendiendo Es la lámpara de prueba Ok Pero nuestro faro No se está encendiendo Esto quiere decir Que los focos Que está pasando Continuidad del foco Y se tiene que reemplazar Ok Entonces pues eso pasa Cuando pues nuestro Nuestro foco Ya está fundido Ok Esa es la forma En la que lo pueden checar Si no pues de todas maneras Le puede quitar Y verle los Los pabilitos del foco Para ver Y descartar esa opción Entonces pues bueno Ahí está un detallote Y pues vamos a continuar Con lo que sigue Ok familia Pues bueno Ya se nos hizo un poquito tarde Ahorita seguimos continuando ¿Qué es lo que hicimos aquí? Pues de entrada Desarmamos pues todo el arnés Porque tenía un megacordote Ok Y ya ahorita pues Estamos restaurando Todo lo que son las Las líneas Todavía no terminamos Evidentemente Aquí vean estos chiclotes Que le Que le dejaron pegado Y este Y pues bueno O sea realmente Es que si Quedó un poco mal Un poco dañado Entonces bueno Vamos a Pues hacer estos detalles Estos para que queden Pues lo mejor posibles Y continuamos Vale familia Pero bueno Repito ¿Cómo se hace todo esto? Pues checando las continuidades ¿Cómo podemos hacer eso? En nuestro multímetro Vamos a abrirlo En esta En la escala de ohms En este caso Por los que tenemos El digital Si no hay unos Que tienen pues Toda que se puede dar Toda la vuelta Y lo vamos a poner En este simbolito Ok Que es la escala de continuidad Este que tiene La rayita La flechita Y una rayita así Parado Ok Lo vamos a seleccionar Y aquí tenemos Ese simbolito Ahora ¿Cómo se va a hacer? Muy sencillo Vamos a tomar Nuestras dos puntas De nuestro Multímetro Y al unirlas Son ese sonido ¿Vale? Eso quiere decir Que hay continuidad Entonces lo único Que hay que hacer Pues es línea por línea Desde nuestro arnés inicial Que es desde aquí Vamos a ir checando Todas las líneas Para ver que no haya Ningún cable interrumpido Ningún cable mordido Por ejemplo En este caso Pues no tenemos Continuidad en este cable Porque aparentemente Pues se ve completo Pero vean Aquí está mordido Aquí pues ya está roto Se empieza a romper Aquí también está roto Entonces todos esos cables Son los que nos están Haciendo el falso Obviamente no voy a hacer Uno por uno Porque es un proceso Muy complicado Y llevamos aquí Unas dos horas y media Casi tres horitas Checando todo esto Entonces Hay que dedicarle tiempo A lo eléctrico Y repito Familia Si no saben La parte pues De la electricidad Procuren ir con un mecánico O con un eléctrico Para que pueda checarle Este detalle Vale familia Entonces bueno Vamos a continuar Rearmando el sistema eléctrico Y ya les enseñamos Cuando ya lo tengamos listo Y pues esto es lo que vamos a instalar Tenemos aquí Nuestras Pues nuestras balatas Ahorita se las vamos a poner Eso va a ser para otro video Este Vamos a ponerle pues Lo que son nuestras luces Nuestro botón de luces Altas y bajas Perdón Luces Apagadas Luces cuartos Y luces normales Y nuestro botón De encendido Vale Y de igual manera Las altas y las bajas Entonces todo esto Que ya tenemos aquí Los arneses Unos arneses Que están bien Que no nos van a dar falla Vamos a cortar Y así como cortamos Ponemos No olvidando La Pues el estado Vale Entonces Hacemos este proceso Y continuamos Ok familia Pues bueno Aquí ya Van a decir Oye no has hecho nada No lo has avanzado Pero ya Tenemos listo Este bebé Este obviamente Pues faltan luces Ya le comenté al cliente Ya me dio luz verde Bueno ya me dijo Que él va a conseguir las piezas Está bien Pero aquí el detalle Es el siguiente Por ejemplo Aquí ya tenemos Conectada la marcha Ay Ah es que se me desconectó A ver Un segundito Un segundo Un segundo Vamos a poner Dame Aquí por ejemplo Le pusimos un puente Porque Todavía no No conectamos Ahí Nuestras luces Un segundito Creo que aquí está Si vamos a darle marcha Ahí ya está dando Nuestra marca Ok Y La otra El detalle Eran las luces Ok Ahí las luces Están apagadas Ahí los cuartos Que obviamente Pues cuartos no tenemos Y luces Ok Ahí ya estamos teniendo luces Que era lo que queríamos Lo que quería el cliente Para poderla sacarle en la noche Ya tenemos nuestras luces Y pues nada familia Entonces pues bueno Vamos ya ahora si a armar Ya nada más nos falta Conectar el claxon Que ya tenemos aquí Los cables Son tan estos Dos Ay se pierden Creo que son estos Ah son estos dos Entonces pues bueno Ya tenemos estos dos cables aquí Y pues ya Estoy emocionado Porque Digo son de esos días Que dices Ya le echaste todo el día Pero bueno Ya quedó esta belleza Ahora si ya nada más Vamos a conectarle Y a continuar Ok familia Pues bueno Aquí tenemos la moto Espero Voy a hablar un poquito fuerte Espero que se alcance a escuchar Tenemos aquí la lectura Nos está dando la batería 12.65 volts Ok que era lo que teníamos El problema de la conexión Del ¿Cómo se llama? Del regulador Ok entonces evidentemente No cargaba Ahorita aquí ya le pusimos Una extensión Aquí tenemos Y la punta De nuestro regulador Ahora Las voy a conectar Y vean Cuanto Eleva la batería Si se dan cuenta La batería Empieza a elevar Va a elevar Como a 13 100 13.3 13.4 Más o menos Y ese es el voltaje Que debe de manejar Familia Ok Obviamente Quiere decir Efectivamente Que la batería No estaba cargando Por eso Ya mandas Pero efectivamente Familia Entonces bueno Ya la apagamos Para que no haga Tanto ruido Pero pues ahí está El problema De por qué no cargaba La batería Ok que efectivamente Estaba Pues ahí desconectado Trozado el cable Ahorita ya lo conectamos Ya le dimos Este Su conexión de vida Y pues de esta manera Ya checamos Ok Vamos a hacer un video Específico Para ver Cómo se conecta El El regulador El regulador Trifásico O el regulador De la batería Y pues nada Entonces Hasta aquí vamos a dejar La moto La moto con esto Ya quedó Les voy a enseñar Que ya Por ejemplo Ya aquí tenemos Marcha Ay Perdón Ah pues Ahí ahora sí Ya tenemos Lo que es la marcha Ya está funcionando Adecuadamente Apagamos la moto Para que no Ay no nos gaste Ahorita ya nada más Nos va a faltar Ponerle su palita Y Ok Entonces ya tenemos Marcha Abrimos switch Ya tenemos Tlaxon Y tenemos Nuestras Eh Luces Ok Entonces aquí Al nosotros Tener luces Pues nada más Ya nada más Ahora sí que el cliente Le compre pues Sus faros Ya que le quiera meter Dice que le va a comprar Algún Aquí un farito Pero bueno Ya toda la parte eléctrica Ya quedó la moto Ya tenemos direccionales E intermitentes Y pues nada familia Aquí estamos Eh Para servirles nuevamente En un video Bikers A&E Ya saben Tenemos página en Facebook En TikTok Ahí para divertirnos un rato Y pues ahí estamos Para servirles Cuídense mucho Y nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Dios me los bendiga Y nos vemos Bye bye